En el nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Muy buenos días. Terminado el tiempo de la Pascua con la fiesta de Pentecostés, entonces retomamos en la liturgia este tiempo, durante el año litúrgico, que nos llevará hasta el final, en noviembre, con la fiesta de Cristo Rey, llamado el tiempo ordinario. Pero después de la Pascua, tenemos unas celebraciones dentro de la liturgia, el caminar de la Iglesia, muy importantes, muy bonitas. Después de Pentecostés, celebramos ahora este domingo 30 de mayo, la fiesta de la Santísima Trinidad, todo el misterio de Dios. Y en esta solemnidad, escuchando las lecturas de la Palabra, del libro del Deuteronomio, de la carta del apóstol Pablo a los romanos, del Evangelio de Mateo, nos caemos en cuenta que Dios ha querido manifestarnos a nosotros su existencia, su presencia, su cercanía. Se nos ha dado a conocer tal como Él es. Y sobre todo, en este misterio, en esta fiesta de la Santísima Trinidad, darnos cuenta que el Padre Creador, el que le dio origen a todo cuanto existe, por medio de su Palabra, creó el universo y nos creó a nosotros, infundió en nosotros su vida, la vida, el Espíritu, que da la vida a todo lo que existe. Pero el plan de Dios, a lo largo de la historia, fue mostrarse como un Dios vivo, presente, cercano, muy activo, que dirige y guía la creación y la historia. El pueblo de Israel lo experimentó en el Antiguo Testamento, con el Dios de la Alianza, el Dios que habla a través de los profetas. Pero Dios quiso darse a conocer Él mismo y se hizo hombre. Su Palabra se encarnó en las entrañas de una Virgen por obra del Espíritu Santo. Dios, en su infinita belleza, amor, grandeza, se nos ha mostrado tal como Él es. Por eso en el Evangelio de Mateo leemos este domingo que el mandato del Señor a la Iglesia, a todos los discípulos es, vayan por todo el mundo, cuéntenle a todos esta buena noticia, bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y recuerden y sepan que yo voy a estar todos los días con ustedes hasta el final de toda la historia. Y el apóstol Pablo nos recuerda que el Espíritu Santo que habita en nosotros es el que nos hace sentir la experiencia de ser hijos de Dios. El gran misterio del proyecto divino es unirnos a Él, hacernos partícipes de su propia vida divina. En Cristo nos ha tomado nuestra humanidad y con el Espíritu Santo nos ha consagrado a todos como templos de la presencia de Dios. Somos llamados a ser hijos de Dios, herederos de su reino, a participar de su vida divina. Qué bonita es esta fiesta que nos permite sentirnos bajo la mirada, la protección amorosa del Señor, de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso concluimos esta reflexión de este domingo diciendo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y que el Señor nos dé su gracia y su bendición y nos ayude con su espíritu a ser fieles a su amado Hijo Jesucristo, a seguirlo para llegar un día juntos a la casa del Padre. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañen todos los días de nuestra vida. ¡Feliz domingo para todos! Para escuchar y acoger Tu Palabra, seguir, estamos aquí, a Tu disposición. Para comer y compartir Tu presencia, sentir, estamos aquí, Señor. Dios trino de amor, Dios trino de amor.